Teorema de la probabilidad total y teorema de Valle. En una prueba teórica de un examen se plantea cuatro tipos de examen, ABC y D. Se ha comprobado que la probabilidad de aprobar, de aprobar, ¿proabilidad de aprobar? ¿Cómo ponemos aprobar? Vamos a poner pasar, ¿vale? Probabilidad de pasar, si es de tipo A, es 0,4. 0,6, si es del tipo B. 0,56, si es del tipo C. Y si es del tipo D. 0,75. 0,75. Y te dice, ahora lo más importante, que el número de alumno que realiza cada tipo de examen es el mismo. Eso no quiere decir que la probabilidad de que te caiga A es 0,25. Que la probabilidad de que te caiga B es 0,25. Es la misma probabilidad. El número de alumnos que hacen cada uno es el mismo. Lo voy a leer otra vez. El número de alumnos que realiza cada tipo de examen es el mismo. Es decir, si hay 1.000 alumnos, 250, 250, 250, entonces la probabilidad de que te caiga B es la misma. 0,25. ¿Vale? Tienen dados frígidos, cuatro caras. Entonces te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de suspender? Pues yo voy a calcular la probabilidad de aprobar. ¿Qué dice el tema de la probabilidad total? Que la probabilidad de aprobar es la probabilidad de aprobar siendo el A más la probabilidad de aprobar siendo el B más la probabilidad de aprobar siendo el C más la probabilidad de aprobar siendo el B. Y con la probabilidad condicionada, esto es la probabilidad de A por la probabilidad de aprobar condicionado a A más la probabilidad de B. pero yo lo tengo que poner en el segundo punto pero yo lo tengo que poner en el segundo punto total, primero es que me pille la prueba y que suspende entonces yo no la prueba y ya la prueba y luego ya la pone recto 1 vale, y es lo que dice Patricia, fin a E 0.25 por 0.4 más 0.25 por 0.6 más 0.25 por 0.5 más 0.25 por 0.65 vale, esa es la probabilidad la prueba, que da son todos iguales eso sí, porque lo de las fichas esenciales son iguales, pero los otros no lo entienden pero has dicho que es de valle y no estoy fijando espérate si los demás dicen sin pri vale, y ya la probabilidad de aprobar es 9.16 la probabilidad de no aprobar es 10.16 el apartado A es total y ahora en el B si se sabe que el alumno ha aprobado cuál es la probabilidad si se sabe que ha aprobado cuál es la probabilidad que haya elegido el B y hay que usar tóneas de valle esto es la probabilidad de que apruebe y haga el B es partido de la probabilidad de que apruebe vamos a ver la probabilidad de que apruebe y haga el B es la probabilidad de que haga el B o la probabilidad de que apruebe Sabiendo que ha hecho el B, partido de la probabilidad de que haga el B, perdón. No me he enterado de nada. Te he perdido ahí. Te ha ido a dar por la condicionada. Tú de que te ríes, tú de que te ríes. Cuando utilizas la condicionada, ¿eh? Que es que el tema de Bates es la condicionada. Es que la fórmula que sale en el libro es una mierda. Pero aquí yo lo entiendo, entonces cuando utilizas A y cuando utilizas la condicionada. Es que es lo mismo. Pero entonces, porque ahí no es forma el experimento. Pues, ¿por qué? La probabilidad de que sea de B, sabiendo que ha aprobado. La probabilidad de que sea B y haya aprobado, parecido a la probabilidad de que haya aprobado. Y el Teremo de Valle, lo que hace es sustituir aquí esto por este solifaco. Ya está, es lo mismo que hace. Esto lo expresa con una probabilidad acondicionada. ¿Ahí porque esta B ha hecho la que esté acondicionada y la que tú vas? Que es Valle, que es lo mismo. Te estoy diciendo que esto es esto y Valle es sustituir la original. A esto por esto. La probabilidad de aprobar esto es esto. ¿Pero para qué lo voy a poner si ya lo he calculado? Es que todos los números son iguales. ¿Para qué lo voy a poner si ya lo he aprobado? Si ya lo he calculado. Si ya lo he calculado. ¿Pero dónde va? Esto es Valle. Esto es Valle. ¿Pero por qué puesto primero esto? Pues porque es más fácil y es lo. ¡Ah, pero si! Si esto lo saca de aquí, ¿sabes? Que tiene que poner aquí lo es. Con este solito. Y te da 9 de 16. Y arriba uno de los 4. El fuerte Pider de B no puedo. Es este. Es esto. Es esto. Es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes. Lo que tienes que hacer. O sea, lo que tienes que hacer. ¡Ah! Hay otro pillado.